Hola, soy Yaner Ramírez Álvarez, periodista y presentadora de profesión, pero les cuento que cuando llegó mi hija, yo preferí quedarme en casa con ella para poderla cuidar, para poderle dar ese amor que ella tanto necesitaba. Y pues, sí, es un sacrificio y ha sido un sacrificio, pero que ha valido la pena. Yo les quiero contar que, ay, eso de estar de ejecutivo y buscando más éxito, ya no es para mí. Yo prefiero, prefiero ver a mi hija todos los días, ayudarle con las tareas, no sé, todas estas cosas que le hacen feliz a ella, prepararle su luchera, recibirla, recibirla cuando llega del colegio. Además, todavía es una niña. Ay, pues la verdad, también les confieso que cuando hay alguna situación en familia difícil de resolver, yo prefiero hacerlo por el lado amable, evitar discusiones, ¿no? Es, la verdad, mucho mejor estar en familia tranquilamente y no buscarle problemas a la vida. Ya lo saben. Chao, abrazos, bendiciones.